Funerarias del Estado implementan programas de prevención durante esta contingencia, la cual consiste en evitar aglomeraciones en las salas de velación, así mismo como la limpieza exhaustiva de las instalaciones. Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro en Aguascalientes, Alfonso Linares Medina. Están preparadas con protocolos, es muy importante tener protocolos de higiene, de seguridad, pues justamente por un lado para proteger a las familias que acuden a los funerales y también por otro lado proteger a las personas que tienen que tratar con el cadáver. Entonces los protocolos de seguridad vienen desde la parte de tener el equipamiento adecuado. Linares Medina agregó que solamente se está permitiendo que dentro de cada sala permanezcan un aproximado de 30 personas, siempre y cuando respeten las recomendaciones de estar a un metro de distancia y el uso de cubrebocas. Todas las medidas sanitarias que se siguen dentro de las instalaciones, como lavar pisos con soluciones de hipoclorito de sodio, químicos para poder matar bacterias y virus en el ambiente, en fin. Es decir, se manejan también protocolos muy específicos, para poder dar servicios con seguridad a la gente que solicita o que tiene la necesidad de contratar este tipo de servicios. Por último, añadió que cada sala después de utilizarse es desinfectada a fondo para evitar cualquier contagio, pero sobre todo para darle la seguridad y garantía a las personas que la utilizan que no habrá ningún riesgo al momento de utilizarlas. Hemos tenido nosotros una muy buena respuesta cuando se les explica el tema de no tener, de que no vaya suficiente gente que se pueda aglomerar dentro de la capilla o de las instalaciones. Hemos tenido una muy buena respuesta por parte de las personas, siendo conscientes. y bueno, parte de los protocolos justamente es poder definir un número específico de personas que puedan estar dentro de las capillas, dependiendo del tamaño y siguiendo las recomendaciones de no estar a menos de un metro y medio de distancia una persona a otra. Con imágenes de Yami López, reportó para Quiero TV, Juan Miguel Villalobos de Luna.